Vamos a pasar la super chévere que esta bonita noche empieza Queremos que todo el mundo se divierta celebrando Por supuesto esta fielia dual El honor a la Santa Cruz Vamos a recibir en el escenario A las chicas de ballet que nos acompañan esa noche Recibimos a la guapa ¡Ale! Nos acompaña también la chiquitita en los escenarios Ella es Natalia Estamos completos, bienvenidos Aquí está La sonrisa electrónica Roddy Boy Y sus sagrados ¡Ey! La pachanga comenzó Comenzó, comenzó Vamos vos a bailar A bailar, a bailar Y este ritmo va a empezar Va a empezar, va a empezar Con mi ritmo tropical Tropical, tropical Que la pachanga comenzó Comenzó, comenzó Vamos vos a bailar A bailar, a bailar Y este ritmo va a empezar Va a empezar, va a empezar Con mi ritmo tropical Tropical, tropical ¡Ey! 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 La pachanga comenzó Comenzó, comenzó Vamos vos a bailar A bailar, a bailar Y ese ritmo va a empezar Va a empezar, va a empezar Con mi ritmo tropical Tropical, tropical En la playa acá comenzó Comenzó, comenzó Vamos todos a bailar A bailar, a bailar Y ese ritmo va a empezar Va a empezar, va a empezar Con mi ritmo tropical Tropical, tropical Vamos a invitarlos a bailar y a gozar de esa noche Con los ríos y sabor para gozar y bailar Orgullosamente le dio Calma, Veracruz Simpático, Roddy Boy Y sus ciclados Que se sienta bonito, Julio Que se sienta bonito Que salsa Las chiquititas del valet Rico Vamos a invitar a la gente de Otiapa, de China Venga, Chacalapa, Agua Fría Con su oleacán que todo el mundo va a bailar y a gozar El salto es en vivo para ti Vamos a bailar, vamos a gozar El aplauso bonito, por supuesto, para toda esa gente bonita que ya nos acompaña Vamos a invitarlos a bailar, a gozar a la gente que está allá afuera, compadre Los invitamos a comprar sus boletos, 40 pesos de traje general Todo el mundo agarrando para que es Roddy Boy En vivo para gozar Y nos vamos A tu vida Vamos a medir a tu casa, Chavo Voy a llevar a Cagrejito para que lo peines sabroso Y yo vine de camino a ir a la playa Y se puso su bikini todo a raya Aquí es un buchador, aquí viene la patora y le ha pedido a tu cuchillo todo en la casa Está grabando la música en la radio y aquí hay que cerca de un bonito Cagrejito Primero no miró y luego se cambió y se pone a bailar ese pasito Deladito, 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 deladito Deladito como baila Cagrejito Deladito, deladito, deladito Vamos viendo la cintura con más de este pasito Deladito, deladito, deladito Deladito como baila Cagrejito Deladito, deladito, deladito Todo moviendo la cadera con más de este pasito Que se os recuerdo de allá de De medir a tu casa, Chavo ¡Sabroso! Oye, pero que rico se baile, gotea pa' Veracruz Ya lo sabes, tengo Vamos agarrando pareja a todo mundo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vaya! 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 Y te pone a bailar este pasito Deladito, deladito, deladito Deladito como baila este rejito Deladito, deladito, deladito Moviendo la cintura al compás este pasito Deladito, deladito, deladito Deladito como baila este rejito Deladito, deladito, deladito Moviendo la cadera al compás este pasito Muy bien ¡Buenzando! Como si me chas que baila de gozando Todo un poco agarrando pareja Noche de pieza, noche de feria Evodoro, Santa Cruz, Oteapa Dos mil veinticuatro De ladito, de ladito, de ladito De ladito como baila el perrejito De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cintura, compártete, patito De ladito, de ladito, de ladito De ladito como baila el perrejito De ladito, de ladito, de ladito Moviendo la cadera, compártete, patito Vamos a ver un saludo para todos los que estén bonitos Que nos acompañen en este lugar en Cien de Años A los medios de comunicación que sacan nosotros Vamos a bailar y a gozar Porque llegó Rony Boy Y sus segados Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve La chiquitita del barret La chiquitita del barret Y cómo no mueve a red Y cómo no mueve a red Y cómo no mueve a red Y cómo lo bailan a ti Comiendo la cadera, comiendo la cintura 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 No las chicas del ballet Las chicas del ballet que nos acompañan esta noche Una belleza en el escenario Vamos a pasar a un bonito teapa Y sus alrededores Airo bajo padre, se fue ese tema bonito Para toda esa gente que ya está bailando Que está pasando la super chévere En esta noche, poco a poquito Nos vamos animando a bailar, a gozar, a disfrutar Recuerden más adelante la presentación Super Celar del Internacional Grupo Chicápala Así es que vamos a bailar Los que están allá afuerita, garritos Los invitamos para que compres un boleto 40 pesos, entrada general Claro que sí, 40 pesitos Y disfrute hasta las primeras horas de la mañana A la gente bonita que está en la parte de afuera Y los que están adentro, pues no esperen más Vamos a bailar y disfrutar la música Rudy Boy y sus teclados Eso dice Se vale bailar o teapa, se llama la cumbia La cumbia del pescadito La cumbia del pescadito Es algo sensacional Pues se baila pegadito Sin que pierdas el compás Que te quiero ver la cola Como lo hace el pescadito Es un ritmo original Por eso se baila rico Y baila que baila Y cosa que cosa Si tú quieres aprenderlo Me consigue del pasito Tienes que mover la cola Como el suerte del pescadito Todo lo que va llegando Hay que mover la colita Con un ritmo sensual Para que sea bonita Que lindo baila chiquilla El baile del pescadito Que con tanto lo mirarte Yo siento que me derrito Que lindo baila chiquilla El baile del pescadito Que con tanto lo mirarte Yo siento que me derrito Si señor ¡Ripo! ¡Baila que baila! ¡Y goza que goza! ¡Se baila bonito! ¡Se baila sabroso! Con los amigos de Rincón Veracruzando Que ya salgo nosotros Con los amigos de No vamos a decir Que Chirameca presente Sabien que esa noche ¡A la chiquilla! ¡Baila 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 el sabroso! ¡Que lo agarra la pareja Y víctala a bailar esa noche! ¡No se vean un saludo Para todos los que vivieron Solteritos esa noche ¡A ver que me levante La mano los solteros! ¡Especialmente los de Jaldi Pa' mirando más! ¡Eso, eso! ¡Baila mi amiguito! Seguimos bailando Seguimos gozando Esa noche compadre Vamos agarrando pareja Todo el mundo bailando sabroso Porque empezamos a proyectar Los éxitos que tú ya conoces Desde Files de Éxitos Los éxitos de Roddy Boy ¡Eso lo dice yo! Y sus teclados ¡Ey! ¡Ey! ¡Bueno! Llegó la chabela Para hacerte gozar ¿Qué le pasa a mi chabela? ¡Vamos! Que la no toco cansada ¿Qué le pasa a mi chabela? Que la no toco cansada Se fue al baile por la noche Regresó en la madrugada Se fue al baile por la noche Regresó en la madrugada Y no quiere lavar No quiere planchar Ni mucho menos chupu Y no quiere lavar No quiere planchar Ni mucho menos chupu ¡Ah! Pero anoche Levantaba la mano Sí señor Movía la colita Levantaba la mano Sí señor Movía la colita Corita, colita Papaya Corita, colita Papaya Corita, colita Papaya Corita, colita Papaya Báilele chabela Báilele chabela No quiero bailar Sabroso la chabela Mirando más que rico Se baila en la chabela ¡Chopo que pato! ¡Ey! Bueno, 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 bueno Aquí baila Sabroso la chabela Y dice que esta chabela Está aquí Doteando de la cruz ¿Qué le pasa a mi chabela? ¡Oh! Que la noco muy cansada ¿Qué le pasa a mi chabela? Que la noco muy cansada Se va al baile por la noche Regreso en la madrugada Se va al baile por la noche Regreso en la madrugada ¡Ah! Y no quiere lavar No quiere planchar Ni mucho menos chupu Y no quiere lavar No quiere planchar Ni mucho menos chupu Pero la noche Levantaba la mano Sin señal Obvía la colita Levantaba la mano Sin señal Obvía la colita Colita, colita Papaya Colita, colita Papaga 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 Mira que rico baila esa chabela Y dice que esa chabela Viene de allá del rincón de Oteapa Pero rico, venga cruzado ¡Echale, Guti! Para el chico Máser Colita, colita, papaya Colita, colita, papaga 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 Mira que rico se juega esa chabela Y dice que esa chabela se mueve más sabroso Cuando nosotros le hacemos el coro que dice Rodin Como dice compadre, dice Chupa la candela, maqui dolantera 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 Maqui dolantera Maqui dolantera Maqui dolantera Con mi maquina la piel Yo me voy para la piel Maqui dolantera Y me llevo yo una piel Con mi maquina Maqui dolantera Con mi maquina Maqui dolantera Maqui dolantera Maqui dolantera Oye pero que rico suena esa maquinita Y que baile la reina y toda su corte ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Maqui dolantera Maqui dolantera Maqui dolantera Oye, pero seguimos bailando, seguimos gozando Vamos a invitar a toda esa gente que se encuentra allá al fondo Estamos agarrando pareja, muchachos, los que salgan allá afuerita Solamente 40 pesitos en traje en iral Cuota de recuperación, compadre Vamos a bailar, vamos a pasarnos súper chévere ¡Dice! ¡Es vivo para ti! ¡Yo! Y sus secretos Y desde el puerto de Veracruz Mira la bandera, como se me vea Como se me vea, la abuela bandera Mira la bandera, como se me vea Como se me vea, la abuela bandera Como se me vea, la cintura ¡Qué barbaridad! Y eso sí, qué sabrosura ¡Qué preciosidad! Su cintura ¡Ay, su cintura! ¡Qué mapigura! ¡Ay, cómo mueve la cintura! ¡Ay, su cintura! ¡Ay, su cintura! Oye, verá que rico se baila con la batea Vamos a bailarlo como lo bailan las muchachitas Las muchachitas se bailan Mira la bandera, como se me vea, la abuela bandera Mira la bandera, como se me vea, la abuela bandera ¡Ay, su cintura! ¡Ay, cómo mueve la cintura! ¡Qué barbaridad! ¡Eso sí, qué sabrosura! ¡Qué preciosidad! ¡Su cintura! ¡Ay, su cintura! ¡Ay, su cintura! ¡Qué mapigura! ¡Ay, cómo mueve la cintura a la bar! Oye, pero mira que rico se mueve la cintura y la cadena sabroso Con el sabor de la batea La batea, te amo Se me vea, te amo Sí, sí La batea, te amo Se me vea, te amo Sí, sí Se bebe pa' allí pa' acá muchachas Moviendo la batea, moviendo la batea La batea, te amo Se me vea, te amo Sí, sí La batea, te amo Oye, se me vea, te amo Que bonito se baila con la batea Y así como lo baila la gente en el Consol de Acaque, Veracruz La gente de Chacalami, Chinameca, que ya saco nosotros Pues a bailar la batea, sabrosa Y que se escuchen todos de alma, Rodi El sabor de sal, pajarocha Con sabor a Veracruz El sabor del alma, pajarocha El pingüinito El pingüinito El pingüinito El pingüinito El pingüinito Y ahora Dale, Maribela Dale, Maribela Dale, Maribela El pingüinito 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 Se llama Doña Leodoro Se llama Doña Leodoro Vamos a bailar esa noche Los chicos de por mi barrio se contagiaron Y gozan con una frase muy popular Y gozan con una frase muy popular La chica de pantalones muy espagliados Y ha vuelto la preferida para cotonear No importa que sea tuya morena o blanca Ay, Doña Leodoro Ay, Doña Leodoro Grítale al pasar Caramba, Doña Leodoro Cómo se le nota Caramba, Doña Leodoro Se le mira tonto Caramba, Doña Leodoro Cómo se le nota Caramba, Doña Leodoro Ay, Doña Leodoro Llegó para hacerte bailar, Doña Leodoro Algunas mejor prefieren usar testito Las otras mejor prefieren la insinuación Algunas se van de compra con su marito Las otras no encuentran puertas de salvación No importa su monumento, bonita o fe Ay, Doña Leodoro Ay, Doña Leodoro Grítale al pasar Caramba, Doña Leodoro Cómo se le nota Caramba, Doña Leodoro Se le mira tonto Caramba, Doña Leodoro Cómo se le nota Caramba, Doña Leodoro Ay, Doña Leodoro Se le mira tonto Caramba, Doña Leodoro Así, así, así Díganme lo que rico se mueve la chiquitita Selvalet Me regala la vueltecita Y en la pisa Regálame la vueltecita Así como la chica Selvalet Esa Esa ¿Cómo dice? Caramba, Doña Leodoro Cómo se le nota Caramba, Doña Leodoro Se le mira tonto Caramba, Doña Leodoro Cómo se le nota Caramba, Doña Leodoro Ay, Doña Leodoro Y en la cura de sabrosura Minera La cura de sabrosura Pa' que baile esa gente Del sabor de Roddy Boy Más adelante El señor Chica Pada Esa Me gusta, me gusta Señoras y señores Amores, amigos En vivo para bailar y gozar Esa noche Orgullosamente leo Teatro Veracruz Y la sonrisa electrónica Roddy Boy Y sus seglados Aceleramos ¿Cómo se puede? Aceleramos el ritmo, compadre Dice Aceleramos 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 Pa' que siga bailando esta gente Vamos a empezar a proyectar los temas Que nos solicita que en esa noche Se vale bailar todo mundo Invitando a la pareja a bailar A gozado A disfrutar Noche llena de mucha música Pa' bailar, compadre Aceleramos 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 Bueno Y es con sabor a cumbia sabrosa Aceleramos Aceleramos Y es de la historia del gallo Y la pata, y la pata Y ahora, 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 ahora Soldando los imbales y moviendo la cadera Soldando los imbales y moviendo la cadera Soldando los imbales y moviendo la cadera Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía ese gallo me la paga Con todas las gallinas, solito se quedó Y decía ese gallo me la paga Con todas las gallinas, solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata que nadaba El gallo aprendió a nadar Y la pata que nadaba Laran, na, na, na ¡ay, Gua, Gua, Gua! La ranay, gua, 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 Gua! Laran, na, na, la, na Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nada ve en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Era un pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía ese gallo me la para Con todas las gallinas solito se quedó Y decía ese gallo me la para Con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nada Y la pata cacaria El gallo aprendió a nada Y la pata cacaria Bueno, 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 bueno Y se vino la cumbia sabrosa Mírala, mírala, mírala Mírala Las chiquititas Las chiquititas el valet Mira que rico se mueve en Andi Sabroso se mueve en Andi El gallo aprendió a nada Y la pata cacaria El gallo aprendió a nada Y la pata cacaria Mira que rico se mueve en Andi Mira que bonito se baile goteapa Y como se mueve las chicas solteras Y llegó Hueva, hueva, hueva Hueva, hueva Hueva, hueva Hueva, hueva Pero que, pero que, pero que Ritmazo El sabor de la hueva salvaje Oye, como suena su huevuita Ya viene, ya viene Chica para la Y como se mueven las chicas solteras A poco sí ya llegaron las solteras Dicen La soltera que vinieron a ver a los muchachos de chicas palados de sal Y como decimos soltera Arriba la soltera, arriba la soltera Arriba la soltera, la soltera, la soltera Arriba la soltera, arriba la soltera Arriba la soltera, la soltera, la soltera Y la queso, queso fuerte Y la queso, queso parte Y la queso, queso parte Así dice la soltera gente Y hasta la reportera dice igual También, cándate Solterita de bajo, padre Vamos a invitarla a bailar, a gozar, a disfrutar esa noche Mientras se preparan los chicos de Chica Palá Que ya sabrás qué hizo Recuerden que esa noche mucha música tropical Lo mejor de la club urbana con Chica Palá Y esto lo trajimos de allá de la costa de Guerrero Puyol Es el cangrequito playero Ay, cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se veña que la falla Con su pato la tinta Caminando alegre Con su toco parado Que parece una pena Miren, qué rico va el cangrejito playero No, hombre, ya trato de ir a la cumbia del Nahual Son de los clásicos de la música tropical para ti Ay, cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se veña que la falla Con su pato la tinta Caminando ligero Caminando ligero Con su toco parado Que parece una pena Caminando ligero 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 ¡Lo que va bailando todo el mundo! ¡Con las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Saa! 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 ¡Y ese ritmo para bailar y gozar! ¡Porque esa noche queremos que todo el mundo bailen y gozan! ¡Aquí es esa mala que lo bailes sabroso! ¡La sonrisa electrónica! ¡Roddy Boy! ¡Y sus saclados! ¡Se estuda! ¡Se vibra! ¡Pero también goza! ¡Aquí es esa mala sabiduría! ¡Y ¿sabe quién llegó? ¡¿Sabe quién llegó? ¡Quién! ¡Roddy! ¡Roddy! ¡A cabo! ¡Roddy! 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 ¡ Y como decimos nosotros muchachas, sacando la bailarina que llevan dentro esa noche, porque vamos a bailar y a gozar, hasta que el cuerpo aguante. Y es la descarga electrónica. Señoras y señores, amiguitos, vamos a dejar en el escenario grande, al supergrupo Escenar de la noche, en esa segunda noche de feria, Oteapa 2024 ya viene, el internacional grupo Chica Palá, de Fernando Sánchez. Nosotros regresamos, 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 regresamos. Ya regresamos, ya regresamos, señoras y señores Nosotros regresamos Que la Cochicapala, nosotros regresamos